La verdad que fue un accidente de dimensiones muy importantes. No estamos acostumbrados a tener este tipo de eventos en misiones ni en posadas, pero por suerte, como usted mencionó, el sistema respondió a la perfección. Se han derivado los pacientes en tiempo y forma y han llegado a los dos hospitales más importantes involucrados, que son el Hospital Madriaga y el Hospital de Pediatría, porque también hubo varios chicos involucrados. Ingresaron anoche 16 adultos a la Guardia del Hospital Escuela, de los cuales la mayoría eran víctimas de contusiones múltiples y escalaciones. Se han categorizado sus daños y posteriormente, obviamente, aquellos que necesitaron irse de alta lo hicieron y aquellos que necesitaron algún tipo de observación en internación, también fueron 5 los pacientes que quedaron en observación en la Guardia de Emergencia. Hoy tengo conocimiento, por lo que acabamos de ver, de que solamente queda uno y los otros han sido externados. Seguramente se les habrán dado ya todas las notificaciones de signos de alarma en cuanto a aquellos que han tenido algún traumatismo carnoencefálico para las próximas horas. En el Hospital de Pediatría la situación fue bastante parecida. Hemos tenido 16 pacientes internados también, entre 5 meses y 14 años, todos los cuales han tenido lesiones leves, a moderadas contusiones y escoriaciones, excepto uno que tuvo una fractura de tibia, fue sometido a un procedimiento quirúrgico anoche, ni bien se tomó conocimiento del mismo y se hizo el diagnóstico. Así que ese vamos a tener que esperar, está fuera de riesgo, pero vamos a tener que esperar la evolución traumatológica en las próximas horas. Los ministros muchos señalaban la falta de señalización en la zona donde se produjo el accidente. ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria y con algunos otros organismos para pedir? Digo, esto fue una tragedia con suerte, pero ya han ocurrido otros accidentes porque no está bien señalizada la dársela para... Se trabaja, sí, nosotros tenemos un comité provincial que depende del Ministerio del Gobierno particularmente, pero donde somos varias áreas convocadas, Comité de Seguridad Provincial, y sí, esto permanentemente vamos estableciendo normativas de trabajo en lo que a cada uno le compete. Seguramente habrá que revisar, sé que hay un video que se ha viralizado sobre cómo fue la dinámica del accidente, habrá que revisar bien esto y obviamente la prevención es la mejor herramienta que tenemos. A nosotros nos toca desde la salud después tratar de minimizar el daño.